Muy buena a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el contenido que llegaría a la temporada número 2 de Zombies. Tenemos bastantes noticias y en estos 15-17 días que quedan más o menos para la segunda temporada, seguro que van a salir aún más. Hemos tenido una temporada recargada bastante floja, muy escasa de contenido y va a ser muy importante para el modo Zombies, para que siga bien como hasta ahora, que tenga una temporada 2 potente. Así que vamos a ver lo que se ha confirmado. Lo primero de todo, un tema que me habéis preguntado muchísimo desde la última actualización de la temporada recargada, es que han metido al nuevo señor de la guerra, Doca Evi, pero ha desaparecido Legacy. Y la gente que aún no había completado los actos, como hay una misión en la que te lo pide, no podía seguir avanzando. Esto lo van a solucionar, se ha confirmado ya por parte de Activision, y en cada partida se van a ciclar los dos señores de la guerra. O sea que en una partida te puede salir al Legacy y en la siguiente te puede salir a Doca Evi, eso irá cambiando. Tendréis que mirar al inicio de partida, si tenéis que eliminar a uno de esos, dónde está, cuál va a aparecer en esa partida, antes de gastar los cristales o cualquier cosa que te hayas equipado por si no está ahí, que no lo desperdicias. Pero básicamente la verdad es que eso está bien, al menos no está como ahora, que solo hay uno de ellos. Así que bueno, una buena noticia para la gente que estaba ya atascada y no podía seguir avanzando. Otra cosa que se ha comentado muchísimo es el monedero y las ventajas por extraer, como pasaba en DMZ, ¿vale? Esto parece que va a llegar porque incluso ya tenemos las imágenes de los menú y las 10 ventajas que podemos conseguir, que los voy a decir ahora todas, pero no os voy a poner como tal los menú. Por si acaso ya sabéis que todo esto que se ha filtrado lo dejaré ahí para que lo mireis en Twitter si queréis vosotros, pero no las voy a poner las imágenes en el vídeo, sí que os voy a decir lo que hace cada una de ellas ahora mismo. Así que si nosotros durante la partida conseguimos completar un contrato y extraer bien, como pasaba en DMZ, la primera ventaja que conseguiríamos sería comenzar la partida con 500 esencias, luego para la siguiente comenzar la partida con 5 placas de armadura, la tercera ventaja ya sería comenzar la partida con 1000 esencias, luego pasamos a la cuarta, 30% de descuento en la máquina de perk, que no está nada mal, luego tendremos la quinta, comenzar la partida con 1500 esencias, la verdad es que no va a haber ninguna cantidad grande de esencias al comienzo de partida, la sexta ventaja incrementa el pago que nos hacen cada vez que completamos un contrato, en la ventaja número 7 comenzamos la partida con 2500 esencias, luego tenemos la 8 que te da un 50% de descuento en la caja misteriosa, cuando vamos a comprar, a hacer nuestra tirada, ventaja número 9 comenzar la partida con 5000 esencias, ese ha estado más o menos bien porque puedes pillarte directamente una mejora si no tienes cristales ni nada de eso, y luego tenemos la décima ventaja que sería 20% de descuento en el pack a punch a la hora de mejorar las armas, esas serían las 10 que están hasta ahora dentro de los menús del juego, si van a meter el monedero, como dicen, la verdad es que todas estas que te dan 1500, 500 y 5000, pues no servirían de mucho, veremos a ver que pasa si meten las dos cosas a la vez, o primero simplemente nos meten las ventajas y más tarde el monedero, yo creo que para no romper mucho el juego, el monedero no debería ser tan grande como lo eran de meseta, quizá con poner un límite de 30.000 o 50.000 estaría más que suficiente, para que puedas mejorar un arma al máximo al empezar partida y ya, y lo demás que lo vayas consiguiendo dentro para no romper mucho el juego, y son dos cosas que le van a venir bastante bien. Se confirma también que vamos a tener dos nuevos esquemas, el de la moto quema sangre, que ese ya se había comentado hace muchísimo, pero parece que por fin va a llegar a la temporada número 2, y el VR11, el último arma que metieron, que convierte a los enemigos en aliados. Y también parece que van a llegar nuevas ventajas, de las cuales se lleva hablando mucho tiempo, están dentro de los archivos del juego, y aparecen como que van a salir muy pronto, y serían tres. Mule Kick, patada de mula, te permite llevar tres armas, luego tenemos Widow Wine, que esta ventaja, por si no sabéis más o menos cómo funciona, el vino de Viuda Negra, la granada atrapa a los zombies alcanzados en una telaraña, luego hace que el cuchillo del jugador haga el doble de daño, lo cual está bastante bien, y lo atrapa en una telaraña, y por último tendríamos Electric Cherry, esta ventaja hace que salga como una onda eléctrica, cada vez que recarguemos el arma, así si tienes un grupo de zombies cerca, se quedan aturdidos, y tú puedes o eliminarlo rápido, o salir de la zona, y te vienen súper bien, porque cuando te rodean, y te pillan recargando el arma, la mayoría de las veces mueres, y eso te salva un montón. Esas son las ventajas que dicen que podrían llegar, para esta temporada número 2, pero aún queda muchísimo contenido, si solo meten lo que hemos visto aquí, sería muy poco, y la temporada número 2, como he dicho, tiene que ser potente, para que siga bastante bien el modo zombie, ya que ha tenido más éxito del que se pensaba, y espero que lo cuiden bastante. Así que esta es toda la información que tenemos hasta ahora, aún nos quedan 17 días, si no me equivoco, y saldrán muchísimas más cosas. En cuanto haya nueva información, tendréis un nuevo vídeo en el canal, espero que os haya gustado este vídeo, dejarle un buen like, como siempre, suscribiros si aún no estáis suscritos, para no perderos nada de contenido, yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas, y nos vemos en el próximo vídeo.